Música Música Todo el que llega aquí, enamorado queda Dentro de sus encantos, pasajes por ríos y corticieras Todo el que llega aquí, enamorado queda Dentro de sus encantos, pasajes por ríos y corticieras Mi vez está de fiesta, goza con tus morenas Porque aquí se celebra el Juan y San Pedro, viva mi tierra Viva de esta de fiesta, goza con tus morenas Porque aquí se celebra el Juan y San Pedro, viva mi tierra Todo el que llega aquí, enamorado queda Dentro de sus encantos, pasajes por ríos y corticieras Todo el que llega aquí, enamorado queda Dentro de sus encantos, pasajes por ríos y corticieras Viva de esta de fiesta, goza con tus morenas Porque aquí se celebra el Juan y San Pedro, viva mi tierra Porque aquí se celebra el Juan y San Pedro, viva mi tierra Muchas gracias